Un fin de semana en donde se realizaron asunciones de las nuevas autoridades de la provincia de Tucumán. En mi caso estuve presenciando lo que fue la asunción de la nueva intendente de la ciudad histórica de San Miguel de Tucumán, la doctora Rosana Chala, este acontecimiento que se realizó en el Teatro San Martín, por supuesto en sesión. Ella realizó lo que es la jura hacia este nuevo cargo como primer intendente mujer de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Entre otras cosas, lo que ella manifestó en su discurso, habló a los concejales y los invitó a trabajar juntos por un nuevo código de planificación urbana. Habló de una ciudad moderna en donde las obras no se concentren solamente en la zona centro, sino que puedan llegar a los barrios también. Habló de equidad, habló de una ciudad que abrace a todos los capitalinos y también, por supuesto esto es histórico, es la primera intendente mujer que tiene la capital tucumana, utilizó metáforas que tienen que ver justamente con esto. Se emocionó al hablar de su compañero de vida, de su esposo, de sus hijos y dijo así textualmente, hoy enfrento un nuevo parto, hoy nace una nueva ciudad, una ciudad moderna, una nueva San Miguel de Tucumán. También tenemos la palabra de ella, lo que nos manifestaba, con mucha felicidad por supuesto, después de la asunción, y las imágenes de cómo se vio este evento en donde estuvo presente el ministro de Economía, candidato a presidente Sergio Mas, estuvo Axel Kicillof también, por supuesto el gobernador de la provincia, estuvo Juan Manzur, estuvo el vicegobernador electo también, Miguel Acevedo. Así que bueno, vamos a presentar entonces las imágenes, ¿qué te parece? Doctora Roxana Elena Chala, juráis por Dios, la patria y ante estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y panartismo, el cargo de dependenta del municipio de San Miguel de Tucumán. ¡Sí, juro! Los vecinos me han elegido y yo voy a cumplir con mi palabra empeñada, como dije en el discurso, voy a cumplir con cada una de las cosas que hablé en la campaña, pero también con muchas cosas que son del día a día que debemos resolver al ciudadano. Vamos a abrir la asistencia pública, vamos a abrir para ver en qué condiciones está, para empezar las obras de refacción y remodelación, para en una primera etapa tener abierta la emergencia, que significa los dos primeros pisos en 180 días, como lo hablamos. Muchos vecinos llegaron a mí, diciéndome las dificultades que tenían para habilitar un comercio, para hacer una obra y demás. Pero ahora vamos a investigar todas esas situaciones porque tenemos que facilitarle la vida al vecino y hay que modernizar el Estado. Nosotros para, por ejemplo, para tener una habilitación de un comercio de secaría, lo tenemos que hacer con una aplicación, cumplir los requisitos, validar esos requisitos y luego que vaya una inspección cualquier día, cualquier hora. Esa es la manera que nosotros tenemos que facilitar las cosas. Como así también una obra, ¿no? Hoy por hoy tenemos la ventaja de la tecnología y el proceso de modernización. Es un proceso en lo cual lleva su tiempo de capacitación y también de inversión de todo lo que tenga que ver con la tecnología. Estoy y estamos preparados, como dije en el discurso, para empezar mañana mismo a trabajar en el municipio. Muy contenta con el Consejo Deliberante, con todas las personas elegidas por el pueblo del Consejo Deliberante. Siento ese acompañamiento y vamos a trabajar en conjunto. Yo ya le voy a pedir a Fernando Júlio, su presidente, que tengamos un espacio para que yo le presente el plan rector y podamos mejorarlo porque, como siempre, como dije ahí, también escuchamos, también aprendemos. Yo escucho a la gente y también escuchamos la dificultad de los trabajadores del municipio en distintas áreas. La verdad que antes de ser candidata como ministra hemos trabajado con Cacho Acosta y toda su gente en la etapa de la pandemia. O sea que tenemos una buena relación de diálogo y todo. Podemos no pensar lo mismo, pero el diálogo existe y el consenso de algún acuerdo vamos a llegar. Tenemos que hacer una mesa de diálogo de transporte con soluciones. Nosotros vamos a presentarle al gobernador Ovaldo Caldo, que ya lo conoce, un plan a corto plazo en donde podamos tener un servicio municipal, mientras tanto dentro de las cuatro avenidas, pero eso también necesita una fuerte inversión y también vamos a trabajar en una manera conjunta porque tenemos que tener en cuenta que el transporte, si bien dentro de la capital son 14 líneas, pero es toda la provincia el problema del transporte. Bueno, habló de todos los temas la doctora Rosana Chala, intendenta de San Miguel de Tucumán, haciendo hincapié en todo el trabajo que va a comenzar, bueno, comenzó hoy ya su trabajo. Así es Laura, ya hoy en su primer día de trabajo como intendente de la capital, fue recibida con aplausos y con muchos saludos en lo que es el edificio municipal. También destacamos el apoyo del sindicato de obreros municipales que lo manifestaron a cada momento ayer mientras ella brindaba su discurso. Asumieron también quienes van a integrar su gabinete, en el cual integran seis mujeres. Así que bueno, es una gestión que seguramente va a tener una impronta nueva y diferente.